Bienvenidos a las Policíacas de la Mesa Roja del día de hoy, 28 de enero. Y bueno, pues con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el día de hoy, 28 de enero, se reportaron en el estado de Veracruz dos personas ejecutadas, es lo que nos dan a conocer el día de hoy, y suman ya 75 los ejecutados. Al parecer no tenemos aquí la imagen, pero ya son 75 los ejecutados que va del mes de enero. El saldo rojo de la violencia en todo el país es de 997 ejecutados, suman en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador 109.674 muertos. Y por el otro lado ejecutan al comerciante Salim Antuán Contreras, allá en Coatzapá. Algunas riñas es lo que dicen, y hay una persona. Del café, cantina del Hotel Brisas, irrumpieron hombres armados y dispararon en repetidas ocasiones para privar de la existencia al conocido comerciante Salim Antuán Contreras. Estos hechos a las 10.30 de la noche del jueves, cuando Salim estaba con algunos amigos en el interior de este bar, en la calle Zaragoza, repentinamente llegaron tres sujetos quienes ubicaron a la víctima y luego de intercambiar algunas palabras con él, le dispararon a quemarropa matándolo en el acto para enseguida darse a la fuga. Así que bueno, pues lamentablemente siguen las ejecuciones. Por el otro lado, en Tuxpan, Veracruz, localizan el cadáver de un hombre en un pozo de Tuxpan. Cuando una mujer y su pequeño hijo se dedicaban a la labor de recolección de latas de aluminio para comercializar, el pequeño quiso ir a hacer sus necesidades fisiológicas, ingresaron a un terreno abandonado y se percataron que al fondo de un pozo estaba el cuerpo de una persona en avanzado estado de descomposición. Esto fue en un pozo artesiano en la colonia Anáhuac. El cuerpo es de una persona del sexo masculino de aproximadamente 40 años de edad que vestía playera de color azul y un short del mismo color. Estaba boca abajo, desconociendo hasta el momento su identificación. Por el otro lado, también en Gutiérrez Zamora, ejecutan al expresidente del PAN en este municipio. Nuevamente se desató la violencia en Gutiérrez Zamora, asesinando al ex síndico, ex dirigente del PAN y dueño del bar Los Ochentas, que se encuentra sobre la calle Arista. Estos hechos ocurrieron alrededor de las 8.40 de la noche de este jueves 27 de enero. Al interior del mismo bar, cuando el hoy finado Miguel Ángel Amador Valera se encontraba atendiendo este negocio, testigos dijeron a Seguridad Pública que escucharon al menos cinco detonaciones de arma de fuego que le quitaron la vida. También ahí, bueno, fue en Tecolutla, pero a un zamoreño lo ejecutaron en Tecolutla. Lamentablemente, los primeros indicios señalan que el litigante Genaro N, de 38 años de edad, iba a abordar una camioneta de color negro a unos pasos del Palacio Municipal, cuando en forma imprevista fue alcanzado por varios sujetos desconocidos que llegaron en una motocicleta agrediéndolo a balazos para posteriormente huir con rumbo desconocido. La zona fue acordonada por la policía en espera de las autoridades de la Fiscalía Regional, de los autores del asesinato, pues no se tiene ninguna información al respecto. Y hasta aquí, hasta aquí las policiacas de la Mesa Roja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!